¿Qué es San Agustín? A la que por nombre le vamos a dar, el de María. Una mujer totalmente devota, una mujer que definitivamente estuvo siempre sumergida en este ambiente espiritual y religioso. Ella, como mujer salmantina, siempre se estuvo rigiendo a lo que definitivamente mandaban los cánones de la iglesia. Esto quiere decir que desde que amanecía hasta que anochecía, siempre hacía actividades que tenían que ver con la iglesia. Era muy común que en épocas pasadas todos los salmantinos acudieran precisamente a misa de alba al amanecer. Y esta señora siempre tenía la costumbre de ir a estas misas a las seis de la mañana. Así pues, en aquella ocasión, muy cerca del día de las fiestas de San Pedro, precisamente aquella mujer había caído sumamente rendida. Agotada porque, según la leyenda, esta mujer había preparado una fiesta especial para su esposo que tenía nombre de Pedro. Pero, apenas ella sintió la cama y definitivamente cayó rendida. Pero, conforme fue pasando el tiempo y definitivamente fue pasando ese momento tan sublime para todo el ser humano que es descansar en su aposento, En lo profundo del sueño, en lo más profundo, comenzó a escuchar que precisamente las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Entre sueños, poco a poco empezó a percibir justamente el ruido de las campanas. Esta mujer vivía en la calle de las Carreras, muy cerca de aquí de la iglesia de San Agustín. Cuando, precisamente en ese momento, ella al darse cuenta de que había un llamado, como toda devota, como toda mujer espiritualmente religiosa, se incorpora, se pone sus sandalias, se echa su rebozo y en ese momento se pone en marcha. En el trayecto, esta mujer, muy cerca de lo que conocemos hoy como la calle Zaragoza, pero que antiguamente era el callejón del deseo, escuchó por segunda ocasión que precisamente había la segunda llamada. Las campanas de San Agustín ahora sonaban un poco más fuertes. Definitivamente, la razón era porque ella estaba un poco más cerca. Pero aquella mujer rápido apresuró su paso. Y así, de esa manera, rápido ya se encontraba frente a la iglesia de San Agustín, la cual las puertas ya estaban abiertas. Cuando entra aquella mujer, respira un ambiente total de paz. Ya había gente en el interior, pero aquella persona lo único que vio es de que todas las que estaban allí estaban casi en penumbras. Solamente unas cuantas velas de cebo que estaban encendidas iluminaban de manera lúgubre el recinto. Ella toma precisamente una de las bancas principales de la entrada de la iglesia para no estorbar a nadie, para no interrumpir o molestar a los que estaban ya enclavados en lo que era su momento espiritual. Cuenta la leyenda de que aquella mujer, después de estar haciendo algunas oraciones, comenzó la misa. Pero cuál sería la sorpresa, que precisamente cuando en ese momento ella estaba escuchando que el sacerdote salía, el sacerdote se puso frente al altar. Pero cuál sería su sorpresa, que el sacerdote, el fraile, nunca dio la cara, nunca le dio la vista hacia lo que era la feligresía. El sacerdote, siempre estuvo dando la espalda a lo que era precisamente la gente y viendo al altar, siempre con las manos elevadas como levantando una plegaria. De esa manera comenzó la misa. Y gran parte de ella se estaba celebrando en latín. Cosa que indudablemente, pues a ella, a la señora María, le provocó un cierto grado de consternación. Sin embargo, ella lo entendía a la perfección. No había problema. Continuó la misa sin ningún otro problema mayor. Pero de pronto, cuando la celebración estaba un poco cerca de llegar a la mitad, un hombre misterioso se acercó a ella y tocándole el hombro, le dijo Señora, haga favor de retirarse de este espacio antes de que sea demasiado tarde. Sorprendida, aquella mujer lo voltea a ver y le dice ¡Cállese, señor! No sea insolente. ¿Quién no sabe que estoy escuchando misa? Y entonces aquel hombre que estaba a punto de retirarse, le vuelve a regresar y le dice Señora, antes de que sea demasiado tarde, salga de este sitio. Entonces lo voltea a ver y le dice Señor, por última vez, yo también le digo que guarde silencio y que no sea grosero, váyase de aquí. Entonces, según la leyenda, se cuenta que aquella mujer definitivamente tratando de no hacerle caso, se trató de concentrar en lo que ella quería, que era estar escuchando misa. Cuando en ese momento, se regresa aquel hombre nuevamente y le dice Señora, ¿qué acaso usted no se ha dado cuenta que precisamente usted no se encuentra en cualquier misa? ¿Qué no se ha dado cuenta que justamente usted se encuentra en un espacio sagrado? Sí, pero donde se está celebrando una misa especial. Esta misa no es para vivos, señora. Esta misa no es para muertos. Vale, salgase de aquí. Y en ese momento, cuenta la leyenda que aquella mujer en lugar de salir, cuando se incorpora, empieza a caminar hacia atrás, hacia atrás, y todos los que estaban así, a un lado de ella, a su alrededor, los empezó a ver que todos los que estaban allí eran puras personas que ya habían fallecido, las manos huesudas, la cara esquelética, aspectos totalmente de un muerto, y que en ese momento ellos levantaban la cara como pidiendo perdón o una plegaria. Y sin querer, aquella mujer ya había llegado hasta casi al altar cuando de pronto, cuando escucha que el sacerdote en ese momento gira hacia la feligresía y con voz potente dice orate frate, hermanos, orate frate. Y aquella mujer, cuando escucha esto, pega el grito de su vida. Definitivamente, esa palabra se le quedó tan marcada porque orate frate, en latín, y entendiéndolo nosotros, significa ruega por nosotros, ruega por nosotros, ruega por nosotros. ¿Y qué serán las palabras que precisamente el fraile, el sacerdote, había dicho, pero que a su vez todos los que se encontraban en ese momento lo repetían igual? Orate frates, orate frates, orate frates. Cuenta la leyenda que aquella mujer salió como pudo, salió de la iglesia y hubo un hombre que al final de cuentas que se encontró en la calle, la ayudó a llegar a su casa. Era el viejo sereno justamente, aquel hombre, aquel velador que se encargaba de cuidar las calles de manera nocturna. Aquel hombre le dijo, señora, ¿pero qué hace tan noche usted de aquí? ¿Ya se dio cuenta de la hora que es? Son las tres y media de la mañana. Aquella mujer lo único que hacía era gritar, le decía palabras entrecortadas como el muerto, la misa, orate frates. Entonces aquel, aquel sereno le decía, señora, tranquila, ¿de qué me está hablando? Los muertos, la misa, le volvía a repetir. Y entonces cuando entendió aquel hombre le dice, señora, no se preocupe, yo la voy a llevar a su casa. Pero sabe, usted creo que ha venido a una misa, sí, pero en una misa especial. Es una misa para difuntos. Por lo cual, usted se acaba de llevar la peor experiencia de su vida. Así, la llevó a su casa y la dejó. Pero, pues al final, según la historia, aquella mujer, lamentablemente, a los cuantos días murió. no sé si sea su mala suerte cosa del destino o definitivamente que era cosa que realmente ya le tocaba de que aquella mujer una vez que murió sus restos finalmente fueron depositados aquí. Así es que tengan mucho cuidado porque seguramente puede ser que nos encontremos con el ánima de las misas macabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!